I already know what my sister said. Es evidente que la vida de Yalicha dio un giro de 180 grados, pues nunca había participado en una producción y se dedicaba a la docencia y aunque sus últimos meses han sido sido fabulosos, según sus propias palabras, su familia está un poco triste por su lejanía, en especial su abuelita, quien dice estar preocupada por su nieta. Con la ayuda de una de sus nietas, pues solo habla en lengua triqui, Doña Concepción manifestó en una entrevista para el programa Suelta la Sopa, que extraña mucho a su famosa nieta. Dice que la extraña, que Yali anda muy lejos, tiene miedo de que le pase algo a ella. Dice que cuando va a regresar ella, cuando va a estar con su familia. La abuelita de Yalicha aprovechó para enviarle un mensaje a su nieta y le pidió que Ando se malpasara, que comiera bien, y que siempre la recuerda. Marina Martínez, prima de Yalicha, también aprovechó para enviar un mensaje y aseguró que la ahora actriz nunca perderá el piso. Pues siempre ha sido una persona muy sencilla. ¿Qué opinas de esto? Con información de la saga y suelta la sopa, fotos, mexicanas chingonas, suelta la sopa, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.